Nirupana 38 Jueves 22 de junio de 1978 Siri Nisargadatta Maharaj La naturaleza del Paramatman es tal que no viene ni va. En este momento tiene dos cuerpos ante usted. Uno es el suyo propio, el otro es el mundo. Las actividades mundanas se gobiernan por conceptos. Mientras no haya realizado el estado supremo del ser, usted tiene que seguir las tradiciones. Todas las acciones acontecen a través de los conceptos. Usted ha dado por hecho que usted ha sido creado. Esto se basa en el concepto de otro. Los conceptos determinan su estado, tanto si es feliz como infeliz, así como sus ideas sobre el nacimiento y la muerte también. Todo esto es el juego de los conceptos. Son los conceptos los que actúan, mientras que usted piensa que es el hacedor. Según la palabra del gurú, usted no tiene forma. Usted nunca ha nacido. Adore la conciencia y no al cuerpo. Lo que entienda que usted es, sea lo que sea, no durará. Usted se comporta siguiendo las directrices de su mente y su intelecto. Usted no tiene el coraje de enseñar a su mente y su intelecto. Ese coraje vendrá cuando usted actúe conforme a la palabra del gurú, mediante la veneración y el recuerdo constante. La conciencia se satisface y queda al descubierto. Entonces, sabe lo que es la no-dualidad. No existe el sentido de la separación en el sí mismo. El dilema de si hacer esto o aquello desaparece. Cuando dos opiniones comulgan, no hay conflicto. Cuando la conciencia está satisfecha, la dualidad acaba y solo hay totalidad. Cuando no existe ninguna dualidad, hay felicidad. Por ello, aférrese a la palabra del gurú. No hay otro dios que la conciencia. Medite en la sensación Yo Soy. Es tan simple. Sin embargo, las gentes realizan todo tipo de penitencias en su nombre. Al igual que Krishna, usted también debe decir, todo esto es yo. Ese que escucha es la conciencia. ¿No es usted consciente de que usted es? Antes, usted no existía ni era consciente de su eseidad. En ese momento, usted sabe que usted es. y este conocimiento es la conciencia. Medite sobre su sí mismo, pero no como un cuerpo, como forma. ¿El recuerdo de que usted es un hombre o una mujer? ¿Se refiere a usted o al cuerpo? ¿Es usted ese recuerdo? Tan pronto como uno siente que él es, los cinco elementos son percibidos en la conciencia. calificar a yo soy como yo soy así o yo soy asá es ignorancia. El antídoto contra eso es la búsqueda del sí mismo. Como es difícil meditar en su propia conciencia, venérela como al gurú. Puede pensar en el gurú como si estuviera de pie detrás de usted, irradiando luz por todas partes. Sin embargo, no imagine que usted mismo está detrás de usted. Las fases iniciales de la meditación requieren apoyo de la dualidad. Su identidad no tiene ni cuerpo ni forma. Todo devendrá claro cuando usted se dé cuenta de que no hay ningún otro aparte de usted. Cuando Dios está, usted está ahí. Cuando usted está, Dios está. Usted no depende del cuerpo o del conocimiento. Comprenda claramente y por usted mismo que yo soy eterno. Simplemente adore a eso por lo cual usted conoce todo. La naturaleza del Paramatman es también la nuestra por derecho individual. Es nuestro propio ser. No hay posibilidad de autoconocimiento para el que se considera a sí mismo un cuerpo físico. El sí mismo tiene que ser realizado con plena determinación. Esa es la razón por la que usted anhela vivir aquí. El destino y la suerte son términos tradicionales. ¿Cuál es el destino de ese cuya comprensión es que él no ha nacido? si cuenta esto a otras personas les perturbará. El uno, sin dualidad, no tiene actividades. Lo no dual no tiene deseo ni intención. No hay ninguna otra prueba de la no dualidad excepto la de yo soy eso. Su sensación de ser el hacedor no permanece con usted. El ñani no tiene deseo de vivir. Él no tiene tal concepto. meditemos en silencio. Gracias por ver el video.